El Evangelio de San Mateo capítulo 19 de los versículos 3 a 12 En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba. ¿Es lícito a uno despedir a su mujer por cualquier motivo? Él le respondió, ¿no han leído que el Creador en el principio los creó hombre y mujer? Y dijo, por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Ellos insistieron, ¿y por qué mandó Moisés darle acto de repudio y divorciarse? Él les contestó, por los tercos que son, les permitió Moisés divorciarse de sus mujeres. Pero al principio no era así. Ahora les digo yo, que si uno se divorcia de su mujer, no hablo de impureza, y se casa con otra, comete adulterio. Los discípulos le replicaron, si esa es la situación del hombre con la mujer, no trae cuenta casarse. Pero él les dijo, no todos pueden con eso, son los que han recibido ese don. Hay eunucos que salieron así del viento de su madre, a otros los hicieron los hombres, y hay quienes se hacen eunucos por el reino de los cielos. El que pueda con esto, que lo haga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La palabra de Dios, de comienzo a fin, es un canto de amor. El canto de amor de Dios contigo, con nosotros. Y el canto que nosotros, como respuesta, le damos al Señor. Basta leer muchos de los salmos para encontrar esa respuesta amorosa. Basta sobre todo leer el cantar de los cantares, y darnos cuenta como realmente entre la criatura y Dios, no es solamente la contemplación o la entrega de muchas cosas, lo que en el fondo da ese contenido, sino el amor, el amor de un tú a tú, radiante, bello, hermoso. Es esa entrega fundamental de la vida. Es, lo dice precisamente en otra parte de la Escritura, es una unión nupcial. La unión con Dios es como aquella unión profunda entre el esposo y la esposa, que se unen y se quieren para siempre, y forman un bello hogar. Por eso el Evangelio de hoy trae, en primer lugar, la alabanza al matrimonio, la alabanza de aquellos que han querido dar el paso para decir, nos amamos, pero nos amamos como Dios nos ama, y con su bendición, y forman entonces, a través del sacramento, un amor fiel, profundo y eterno. Pero también, nos cuenta el Señor como hay otra forma de amar, que es una entrega total y en gran parte solitaria. Y es la entrega del eunuco, es decir, del célibe, de aquel o de aquella que a través de la castidad perpetua o de la virginidad, entrega plenamente su vida para estar en la evangelización y en el servicio de todo lo tocante al Señor. Qué bella es la Iglesia entonces, que nos proporciona todas estas vocaciones fundamentales, esta misión tan llena de amor que el Señor va haciendo nacer entre nosotros para que nos entreguemos y realicemos una vida de inmenso amor y paz. Nos bendiga el Señor hoy y siempre con la petición profunda de nuestro corazón de ser fieles, fieles en el matrimonio o fieles en la vida consagrada, virginal, celibataria, fieles en la vida soltera, fieles en toda vida que sea entrega a los demás. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.